Quería mostrarles qué tan efectiva es la guata para atajar la hormiga arriera, ahí pueden ver cómo llegan ahí y donde está la guata no pueden pasar, lo mismo que las que van subiendo, esta es la que vienen bajando, las que van subiendo tampoco pueden, tampoco pueden pasar. En la parte de abajo aquí ya se han devuelto, aquí hay unas poquitas, pero miren aquí cómo las atajan, esta es la guata, eso es lo que quería yo mostrarles para que vean que sí es efectiva la guata para detener la hormiga arriera, que no se suban a los árboles a dañarlos. Aquí hemos detenido estas, miren cómo funciona la guata, y ahí no pasan, esas ya se morirán en el palo, porque las que van subiendo tampoco, tampoco treparán. Esta es la forma de controlar la hormiga arriera sin necesidad de matarlas, solamente colocándoles esta tela que se llama guata. Hasta la próxima.